En el residencial donde yo vivo, en el apartamento, aquí en el sector del Edén, habíamos recibido una visita de dos personas que se hicieron identificar como de bienes nacionales, parece ser verdad, ellos dejaron unos pergaminos dentro de los apartamentos en la alcalera, donde decía bienes incautados, de las direcciones que vienen incautados con dos teléfonos, pero esos documentos no están avalados institucionalmente, aparte de que no tienen el sello, no tienen el logo de la institución, entonces uno de los inquilinos se puso en contacto con la propietaria, en base a ese documento que se pegaron ahí, y ella se comunicó con su abogado, el abogado se comunicó con un oficial del DICRIM, y el oficial del DICRIM nos comunicó por vía de esa persona, que esos documentos que andaban pegando por aquí, son documentos fraudulentos, y que son personas que se están haciendo pasar por militares.